¡Qué bueno poder saludarlos a todos ustedes! Soy Felipe Caradí Mascármeta, director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello. Como saben, hemos tenido que suspender la temporada cultural en Santiago, Viña del Mar y Concepción. Pero en reemplazo de esto, queremos ofrecerles una temporada cultural online. Para esto, les haremos llegar información permanentemente. En primer lugar, darles los links de teatros y museos famosos del mundo que están ofreciendo actividades muy interesantes y entretenidas. Y también les estaremos enviando nuestro propio material. Por ejemplo, videos de conciertos de música, videos de conferencias de los encuentros culturales y otras actividades que tenemos. Los invito a que nos dejemos sorprender por esta nueva forma de vivir la cultura en nuestras casas.